Con ustedes, Mónica Domínguez García, Directora General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y Amador Pastor Noeda, Consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Un aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. La verdad es que es un placer empezar este congreso en esta maravillosa ciudad. Muchísimas gracias, vicerector, por ceder las instalaciones de este auditorio de la Facultad de Bellas Artes, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Desde luego creo que a todos este despertar, cerrar los ojos y escuchar esta voz tan conocida, tan trabajada, tan fantástica, que podéis y estáis haciendo desde vuestros centros, es el mejor de los deseos que podemos tener cuando realmente queremos que nuestros proyectos educativos de centro creemos en ellos y tiramos adelante con toda esta potencia y este impulso que lleváis a cabo. Así que gracias, Gorka, por aceptar conducir este acto que creo que nos acompañas y nos permites tener también una parte artística, porque te diría que es esa sensación tan agradable. Muchísimas gracias. Amador, consejero, gracias por toda la colaboración que habéis llevado a cabo con el Ministerio, entre las dos administraciones, porque desde luego ha sido, ya es realidad poder hacer este congreso, dar continuidad al congreso que efectivamente se lleva en Badajoz en el año 2022. Nos quedamos muy cortos, con muchas ganas de ir a más, así que hoy estamos aquí con ganas de poder llevarnos las mochilas bien cargadas y poder seguir adelante y mejorar todos estos proyectos que se llevan a cabo desde centros educativos, de todo el panorama educativo. Compañeros de los centros educativos, compañeros del mundo de la educación, quiero agradecer muchísimo tanto a todos los organizadores que habéis permitido que esto hoy sea realidad, desde luego a todos los profesionales de la comunicación del país que habéis aceptado venir aquí, era un reto y hemos conseguido que pueda haber participación, creo que muy interesante para todos y para todas, y es de agradecer. Y evidentemente, fantástico todos los centros que habéis aceptado venir a presentarnos, a empaparnos de vuestra ilusión, presentando proyectos que estáis trabajando en la radio escolar, en los centros educativos, desde ópticas muy distintas, trabajando la igualdad de género, trabajando en la inclusión del alumnado de los centros, trabajando para que esa transversalidad de la que hacía mención al inicio ambos ponentes, realmente sea una realidad en los centros. Así que es de agradecer. La radio escolar creo que estamos todos convencidos que va muchísimo, muchísimo más allá que aprender lo que significa un medio de comunicación. Va mucho más allá. Permitidme, creo que la palabra sería, pues que nos dota, tiene un don que permite ser una herramienta pedagógica para que sea un proyecto de centro y en el que todos y todas queden incluidos en el centro educativo. Se desarrollan competencias clave que van muchísimo más allá, no solo la expresión oral, no solo el trabajo en equipo, no solo la investigación, sino que creo que lo que los docentes nos planteamos como primero de los retos y es que tengan ese interés, esa reflexión, ese pensamiento crítico para hacerlos ciudadanos responsables y con esa rigurosidad que puedan estudiar y analizar y expresar sus ideas y aceptar con esa escucha activa de todo lo que les rodea y de todo el entorno que les rodea. Y sobre todo de poder dar respuesta en espacios pequeñines, rurales, como mencionaba anteriormente el vicerrector, pero también en grandes ciudades. Y hemos avanzado muchísimo a lo largo de los años. Hemos pasado de tener medios que dificultaban, eran costosos y era complicado llevar a cabo una radio escolar. Y ahora, gracias a las tecnologías, es cierto que se facilita mucho más que necesitamos mejorar las competencias digitales de nuestro alumnado para que pueda ser una realidad y podamos llevarlo a cabo. Creo que desde el Ministerio estamos intentando dar todo el impulso que requiere para que este tipo de proyectos se lleven a cabo dentro de los centros educativos y vosotros sois los protagonistas para que esto sea una realidad y que podamos permitir que todos y todas los alumnos y las alumnas, independientemente de su situación socioeconómica, de la situación familiar que tengan, del género, de su procedencia, todos y todas pueden participar con esa ilusión y con ese sentimiento de pertinencia. Creo que es la palabra clave, cuando hablamos de participación, es la palabra mágica para que realmente pueda, todo el centro se pueda sentir involucrado en la comunidad educativa y todo lo que le rodea. Así que creo que a lo largo de estos dos días vamos a tener la oportunidad de poder escuchar y enriquecernos profesionalmente de estos ponentes. Creo que es una oportunidad fantástica poder estar aquí y puede ser un sueño incluso para todos los que estáis liderando estos proyectos de radio escolar en vuestros centros educativos. Así que agradeceros a vosotros y deciros que cualquier aspecto que creáis que podamos tener en cuenta para el siguiente congreso que podamos llevar a cabo de radio escolar pueda ser una realidad. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por haberos movilizado desde el punto geográfico en el que trabajáis día a día con este sueño y muchísimas gracias a todos. Adelante. Muchas gracias. Consejero, por favor. La radio es mágica y ha conseguido que trabajen a La Limón la Junta de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Educación. Eso es la radio y es lo que tiene que como aúna esfuerzos. Por favor, consejero. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Faltaría más. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Hoy celebramos un congreso nacional y viniendo para acá digo, bueno, sí, habrá mucha gente de Castilla-La Mancha que además del aprendizaje que vais a tener durante estos días seguro que arañáis un minuto de tiempo para poder conocer y descubrir esta maravillosa ciudad. Y es lo primero que tenía que decir, porque por encima del cariño que le tengo a todos mis compañeros y a todos los que han hecho posible este congreso, creo que es de justicia también que muestre el cariño que le tengo a mi ciudad. Gracias, Mónica, la directora general del Ministerio de Educación y Formación Profesional, por seguirle los sueños también a unos locos que en Castilla-La Mancha nos quitamos los complejos y decimos que tenemos una red muy fuerte de radios escolares y que vamos a más, que queremos crecerla y que queremos fortalecerla. Y en ese empeño nos pusimos a trabajar y hicimos posible que el segundo congreso que quería establecer el Ministerio de Educación y Formación Profesional y Deportes viniese a la ciudad de Cuenca. Mañana le trasladaremos el agradecimiento a la ministra, pero hoy en la inauguración procede que te lo haga a ti y a todos tus compañeros del INTEF, la herramienta más poderosa que tenemos en el Ministerio para la formación del profesorado, que además, en ese compromiso de vertebrar el territorio y llevar la formación centralizada que tiene el Ministerio a todas las comunidades autónomas, siempre nos ha escuchado esas necesidades que tiene Castilla-La Mancha y por algo será verdad, Julio. Muchísimas gracias también a mi equipo, al de la consejería, que siempre me ayuda y me hace fácil que los sueños que proponemos se puedan llevar a la realidad y sobre todo también al vicerector, a César. Ayer estuve con el rector y me dijo que me hubiese gustado estar, pero te dejó en buenas manos. Digo, bueno, vamos a decir, somos altamente conocidos porque es verdad que contar con las instalaciones de la Facultad de Bellas Artes para celebrar este congreso, pero ya no solamente eso, visibilizar que aquí tenemos una de las facultades también que genera radio, que genera periodistas, que genera comunicación, esa facultad de periodismo y de comunicación audiovisual, creo que dice mucho de la fortaleza que estamos generando con toda esta cuestión. Pero sobre todo los protagonistas sois vosotros, compañeros docentes que habéis decidido emprender un proyecto de radio que ya lo tenéis consolidado y queréis compartirlo o, en definitiva, que queréis formaros para generar un avance en el proyecto educativo de vuestros centros en las diferentes etapas. Lo compartí antes con los medios de comunicación, decía, no es caprichoso que se celebre en Cuenca porque de forma silenciosa y, por cierto, por mi parte muy agradecida, muchísimos centros lleváis durante todos estos años confiando en el potencial metodológico que tiene desarrollar un proyecto de radio escolar. De todos es sabido, y no vamos a dar aquí clases magistrales, de la importancia que tiene trabajar las competencias, todas las competencias, las lingüísticas, las comunicativas, también aquellas que vienen asociadas al trabajo colaborativo y cooperativo y habéis encontrado en la radio el mejor de los instrumentos para desarrollar en el alumnado esas competencias. Y decía que de forma silenciosa habéis estado durante años desarrollando vuestros proyectos de radio. Recuerdo exactamente, hará como año y medio por ahí, cuando me nombraron consejero, me dijo una periodista, ¿cuántos proyectos de radio hay en la región? Y dije, pues no tengo ni idea, ni lo sé. Y hizo clac. Digo, tengo que articular algún sistema para conocer, formalizar y fidelizar esos proyectos. Y el primer paso era el Congreso, junto con la convocatoria de proyectos de innovación. Pero yo siempre he sido defensor de que no me importa el cuánto, sino el cómo. Es decir, me da igual que sean 100, que lleguemos a 250, que sean 30, que sean 20. Que sean proyectos de calidad, como los que estéis desarrollando, y que sean, sobre todo, compartidos. Que sean compartidos para despertar, como digo, en otros compañeros, esa necesidad de avance y de innovación en los centros educativos. Y, como no, la radio escolar, lo habéis vivido muchos de vosotros, está despertando en vuestros alumnos el crecimiento y el avance, ya lo decía, en competencias, mejora la convivencia, pero sobre todo también fortalece el sentido de comunidad educativa. A través de los programas que se hacen en directo, a través de los podcasts. Involucráis no solamente al alumnado, a todo el claustro y, por supuesto, también a las familias. Además, despertamos vocaciones, lo compartía con los medios de comunicación anteriormente. ¿Quién nos puede decir que dentro de unos años muchos de los alumnos que nos hacen esas entrevistas, César a ti en Carbonera, a mí en San Fernando, en Cuenca, puedan estar aquí cursando ese grado universitario y encontrar en la radio esa vocación? La radio nos acompaña a lo largo de la vida y quién no ha sido oyente, fiel de radio. Por eso, Gorka, para nosotros eres un alto conocido. Muchísimas gracias por acceder a conducir este acto, pero sobre todo gracias por formar parte de la historia viva de la radio y, sobre todo, acompañarnos durante todos estos años. Me decían que había unas 3.000 emisoras legales en España emitiendo, si lo comparamos con los canales de televisión, que parece ser que es lo que más se consume, son tres veces más las emisoras de radio. Y yo decía, siendo pretencioso, a eso le podemos añadir incluso las radios escolares, que también están, porque yo ya las considero, y con permiso de los medios de comunicación, con alto grado de profesionalidad. En definitiva, creo que es un medio que rompe barreras o no entiende de barreras, ni de barreras ligadas a la discapacidad, ni de barreras cognitivas. En definitiva, todo el mundo en un proyecto de radio escolar puede verse reflejado en el papel que le toque jugar. Lo decía también muy bien Mónica, hablamos de redactores, hablamos de presentadores, hablamos de editores, hablamos en definitiva de perfiles que, sin ser profesionales, juegan a serlo, y permite esto que trabajamos mucho desde las aulas, que es la inclusión y que nadie se quede fuera, que tengamos presencia, participación, en favor de un aprendizaje, como digo, muy significativo. Yo me podría tirar aquí horas y horas, y como dice el rector, ya llevamos retraso, empezaste todo el retraso, lo acumuló Mónica y ahora lo finalizo yo, y no quiero ser muy pesado. Quiero que confiéis, que confiéis en la capacidad transformadora que tiene el sistema educativo, que el mayor músculo de transformación del mundo lo encontramos en las aulas, y ese tiene nombre y apellidos. Tiene el nombre y el apellido de cada uno de los docentes, de los compañeros, que soñando también a lo loco, como muchas veces hace este consejero, no tiene barreras, no tiene miedos, y es capaz, con su liderazgo, de juntar cada vez más fieles en ese proyecto. Sabemos que estimula, que desarrolla habilidades lingüísticas, en definitiva, todos habéis confiado en esa serie de herramientas, pero yo me quedo con una frase que decía Nelson Mandela, la he apuntado para que no se nos olvide, decía, la radio es un medio de llegar al corazón, eso es lo que hacemos todos los días desde los centros educativos, tratar de llegar al corazón a través de las vivencias de aprendizaje. Confiad, porque ya lo decía Nelson Mandela, que la radio, en este caso la radio escolar, será también uno de los vehículos más importantes para llegar al corazón de las personas. Un saludo muy afectuoso a todas las personas que están aquí presentes, pero también que nos están viendo a través del streaming, que hace que este congreso no se reduzca solamente al conjunto de almas que estamos aquí, sino que es mucho más fuerte a través de todos aquellos que nos han podido desplazar. Y quedaros con el mandato que os he hecho al principio, disfrutad del congreso, aprended mucho, ayudadnos a fortalecer, a construir y a enriquecer el proyecto educativo de Castilla-La Mancha, pero sobre todo también, y como lo dice un conquense, disfrutad de la ciudad de Cuenca y de su patrimonio. Nos veremos estos días por aquí, atenderé durante este ratito también alguna obligación de la cultura, el deporte y las universidades, que también las llevo ahí a las espaldas, pero estaré durante estos dos días por aquí también compartiendo algún otro tipo de cuestión. Así que, sin más, muchísimas gracias y disfrutad del congreso. Gracias.